Esta es la segunda parte del video, el lado esotérico de la acuerdo de la paz enfocado en el plebiscito, decidí completar el video con la información más reciente que contiene los resultados de este plebiscito y las primeras reacciones, ya que con esto queda la investigación mucho más completa y se va a entender en su totalidad lo que en el contexto de la misma estamos exponiendo. Y quiero arrancar con esta publicación del día domingo de la revista Semana, una de las más importantes de ese país y el titular decía plebiscito 4.536.993. El número mágico, mágico, magia, cabalanumerología. Pues parece ser así, ya que cuando reducimos este número mágico, lo reducimos como lo hacen los cabalistas y nos da exactamente el número 3, el número 3 que ya vimos en el video del Papa Francisco. Y siempre vamos a estar viendo estos números relacionados con todas estas gentes de las élites, el 3, el 6, el 9, el 13, el 18, que contiene ese famoso 666, 3 veces 6 nos da 18, si reducimos el 18 nos va a dar 9, si invertimos el 9 nos va a dar 6 y el 6 es el doble del 3. Esos extraños números que siempre van a estar por ahí rondando, de hecho, si nos devolvemos 6 años atrás y 2 años atrás a la posesión presidencial de Santos, pues nos encontramos que la posesión ocurrió a las 3 de la tarde en ambas ocasiones. Ellos siempre están observando el movimiento de los planetas, de la influencia de ciertos astros que van a estar rigiendo en determinadas horas. De todas maneras, los números en la numerología, la cábala y la magia, pues parece que tienen energías, ya que están rigidos, según estas teorías, por entidades. De hecho la New Age se ha encargado de promocionar todo este tipo de invocaciones a entidades a través de los números. Ellos le llaman frecuencias numéricas, códigos sagrados, etc. De hecho hemos hecho algunos videos donde hablamos del portal 999, portal 888, portal 1212, 1111, porque ellos usan estos números capicua que le llaman números repetidos y que es para que les conecte con entidades. De hecho en este ejemplo les tengo uno que dice Rayo Plata de la Madre Divina, la Madre Divina, ya hemos hablado mucho de ella y la conocen como la Reina del Cielo, le llaman también la diosa, según los esotéricos a ella la llaman con la repetición del 3, 3, 3, 3, 3. Acá también vemos el otro ejemplo, dice Rayo Blanco para invocar al Padre Divino con unos números repetidos del 1, 1, 1, 1, 1, 1. Es por eso que vemos que todas estas élites usan los números, porque con ellos, a través de ellos, pueden conectarse con estas entidades. Suena para nosotros muy loco, para otros va a sonar muy lógico, pero pues si ellos piensan que es así, pues así lo han venido haciendo por centenares de años, miles de años, conectándose con entidades a través de diversos tipos de rituales. Esto no es de que solo escribo 3, 3, 3 y ya llegó una entidad, no, esto requiere otro tipo de conexión espiritual. Ellos lo hacen por medio de invocaciones, mantras, como se puede ver acá, OM del Padre. OM es un mantra que se promociona mucho en la New Age con esto de las meditaciones, el yoga y ellos consideran que al decir OM se están conectando con un supuesto ente divino, que es el dios Shiva, y bueno, no vamos a profundizar en este momento porque no salimos de la temática, pero pues más o menos es así como funciona esto. Vimos que ese número mágico reducido nos daba un 3 y nos encontramos algo interesante, ya que según lo que habían planteado para poder realizar el plebiscito, era la convocatoria de toda la población y que el plebiscito ganaría con un umbral del 50%, pero da la casualidad de que según lo que impuso Juan Manuel Santos, era que ese plebiscito se bajara a un 13%. Aquí llama la atención porque tiene el número 13, el número 13 que hemos visto está relacionado en muchos momentos y que es usado también en rituales, 13, y que en el tarot por ejemplo representa la muerte, un número que directamente está relacionado con las actividades de las FARC. ¿Por qué decidieron hacer el plebiscito el 2 de octubre? Se había planteado que debían dar un plazo considerable para que todas las personas supieran que contenían los acuerdos que se firmaron en La Habana entre las FARC y el presidente Santos. Un planteamiento que se violó y se dieron mínimamente 4 semanas después de que se anunciara el 24 de agosto la firma del acuerdo. Tenemos entonces que el día 2 de octubre coincidieron el año nuevo judío y el año nuevo musulmán. Una inusual coincidencia que ocurrió precisamente cuando se iba a llevar a cabo el plebiscito en Colombia. Unas celebraciones de tipo religioso que rigen los acontecimientos de la vida religiosa de estas comunidades tanto judía como musulmana. Un complejo calendario que está basado en los meses lunares que curiosamente inician con el movimiento de una estrella. Aquí vemos de nuevo todos estos movimientos de estrellas, astrología, y es porque todo esto está directamente relacionado. En el caso del calendario judío se celebraba el Rosh Hashanah que se basa en la ley universal de causa y efecto. Causa y efecto relacionado con fuerzas positivas y fuerzas negativas. Pareciera como la relación de lo que se vio con el plebiscito. A mí me llama la atención que en el calendario judío se da inicio al año 5777, 5777. En este número vemos inmerso el 777, de estos números que ya hemos estado viendo desde hace ya mucho tiempo estos códigos numéricos. Y bueno, de esas casualidades que suelen ocurrir y es que primero que todo coincidió la celebración del año nuevo musulmán con el judío y pues en ambos casos si estos números se reducen pues nos va a dar 7 ya que el inicio del año musulmán es el 1438 y al reducirlo pues nos va también el número 7. Entonces acá estamos viendo 7, bastantes 7 que nos deben estar aquí llamando un poco la atención El cabalista Aleister Crowley hizo una publicación precisamente con el 777, anunciando con ello la era de oros, el nuevo eón de oros que es como quien dice la dice el nuevo orden mundial, donde habrá todo tipo de libertades específicamente de tipo sexual. Algo llamativo que está inmerso en esos tales acuerdos de la paz y donde se puede encontrar que mediante ese acuerdo se fortalece la ideología de género en Colombia, que se basa específicamente en el adoctrinamiento e hipersexualización de los niños en los niños en edad escolar. Algo que se está pretendiendo en todos los países en este momento. En este momento hay una gran lucha por frenar estas iniciativas de imponer la ideología de género. En el video del 23 de septiembre que nos censuraron el año pasado, allí hacíamos mención del año Shemitah. El año Shemitah es un ciclo de 7 años donde ese séptimo año es tomado como un año sabático. Cada vez que hay un año Shemitah ocurren ciertos eventos importantes a nivel mundial. Caídas de la bolsa, caídas de la bolsa, caídas de la bolsa, caídas de la bolsa, eventos como el del Brexit, entre otros que afecten a nivel mundial. Por ejemplo, en el caso de Colombia tiene relación también con este año sabático, ya que por ejemplo una de las profecías de uno de los raginos judíos decía que al terminar este año Shemitah, precisamente este que acaba de culminar, para dar inicio a este del 5777, pues nos dice que ese ciclo de 7 años, el fin de ese ciclo del año sabático, pues se daría inicio a un periodo después de la guerra. Vemos que la propaganda mundial nos ha recalcado que en Colombia había una guerra. Lo interesante de todo esto es que según esta profecía se está anunciando la llegada del Mesías, nada menos ni nada más. Y aquí es donde entra ese cristo negro que las Farc entregaron a las familias víctimas del conflicto. Para los cabalistas no se puede negar la importancia que hay para todo tipo de símbolos en el mundo ocultista. De ahí que a las víctimas del conflicto armado en Colombia las Farc decidieron entregarles un cristo negro. No sé si reconozcan esta imagen. Es un cubo, un cubo que forma el pilar de la religión islámica. Precisamente es la religión donde se acaba de iniciar el año nuevo. Es conocido como la Kaba. En esta otra imagen vemos lo que es un tefilín y que es uno de los preceptos más importantes de la Torá. La Torá lo menciona más de una vez. Consiste en dos cajitas de cuero de color negro. Si nos fijamos bien estas cajitas se asemejan mucho a la Kaba musulmana, asemejándose en ambos a un cubo. Para los judíos ponerse ese cubito en la cabeza hace que por ósmosis celular las personas adquieran todo el conocimiento de la Torá. Pero aquí todo lo que se esconde de manera simbólica es un culto a Saturno. Saturno, el planeta Saturno. El cubo normalmente se representa también bajo la forma de un hexágono. De hecho les mostré la imagen de un ritual que ocurrió en Cartagena de Indias donde se iba a firmar supuestamente la paz, que son dos triángulos invertidos. Pues este hexágono forma parte del culto a Saturno. Un culto que está más extendido de lo que podemos imaginar y que tiene que ver con un Mesías que muchas personas están esperando. Un Mesías liberador. Un Mesías, digámoslo así, del mundo ocultista. Es el Mesías que está promocionando la New Age a quien llaman el Cristo Cósmico. Que nada tiene que ver con el Cristo Bíblico. Ya que uno de los principales objetivos de la New Age es acabar con el cristianismo. Esto no me lo estoy inventando yo, tienen que investigar mucho, yo siempre invito a que investiguen, ya que hay muchas cosas que aún no han salido a la luz, aunque están escritas en muchos de estos textos esotéricos. Hay unos textos esotéricos que dicen que hay que acabar literalmente con cualquier persona que profese los ideales o principios del cristianismo. Literalmente dice que hay que matarlos. Y esto sí que me recuerda a esta persecución que hay en este momento en diversos países del mundo, donde los cristianos están siendo perseguidos y asesinados, precisamente porque son un obstáculo para las pretensiones de ese mundo liberador que esperan los ocultistas. En este sentido encontramos que hay unas imágenes religiosas diseminadas por diversos países y que son conocidas como el Cristo Negro y que está directamente relacionado con la Virgen Negra. La Virgen Morena y que es muy mencionada en los textos bíblicos, donde se denuncia un culto milenario a una diosa y ya se les mencioné anteriormente a quien llaman la Reina del Cielo. Un culto que se ha mimetizado hasta nuestros días, muy concretamente en esto de la santería y en el catolicismo, lastimosamente. Aquí vemos imágenes del Papa Francisco en Brasil, donde precisamente ha venido promocionando el culto de adoración a la Virgen Morena. De hecho, donde encontramos muchos de estos templos actualmente, iglesias, catedrales, en honor a este Cristo Negro o a esta Virgen Negra, pues nos encontramos con una muy terrible sorpresa. Y es que en estos lugares se adoraba a una antigua diosa o antiguo dios a quien siempre se le realizaban diversos rituales de tipo sanguinario. Mataban niños recién nacidos, bebés que eran asesinados para satisfacer a esta diosa. La mayoría de personas desconoce que en todos estos lugares de adoración a supuestas vírgenes, pues se trata especialmente de adorar a estos mismos entes, que forman parte de toda esta dinámica del ocultismo, donde no hay ningún tipo de reparo para que las personas terminen adorando a estas entidades, así sea disfrazándolas de santos, vírgenes, cristos, como vimos en la santería, que son diversas entidades y que con el paso del tiempo y la dinámica cristianizadora de los jesuitas, pues se sustituyeron los nombres de estas entidades, que en últimas eran demonios, a los que se les rendían homenajes rituales y todo esto, pues fueron mimetizados y ahora tienen un disfraz de santos, de ahí que la religión de la santería, pues tiene ese nombre, santería, santos, invocar santos para lograr favores. De hecho, en muchos pueblos y ciudades se habla de un meteorito negro que cayó a la tierra y encontramos muchas vírgenes que tienen en su mano una esfera negra o están paradas sobre una esfera oscura, dicen que es el meteorito. En la Biblia de hecho se habla de un culto milenario en Efeso, Efeso que era uno de los principales centros hechos metafísicos y esotéricos de aquella época, plagado de todo tipo de prácticas mágicas, hechicería, espiritismo, tal como lo vemos en nuestros días, hechizos, encantamientos, ese era lo que se vivía a diario en Efeso. Y en Hechos 19.35 se habla de la imagen de la diosa. Allí se le llama Artemisa Osviana, dice venida del cielo, venida del cielo. Y es que hay un meteorito, un fragmento que los efesios conservaron en el lugar donde erigieron el santuario a esta diosa, que es la diosa a la que siempre estaban realizando todo tipo de rituales, rituales sexuales y rituales de sacrificio, ya que siempre ha estado ligado el ocultismo con la sexualidad. Esto del Cristo Negro no está muy extendido y lo que está más extendido es el culto a la Virgen Negra. Lo del Cristo Negro lo encontramos más que todo en Centroamérica y a él acuerden muchas personas, miles de personas buscando ayuda espiritual basadas en el esoterismo. La figura más conocida de este Cristo Negro está en Guatemala. Este Cristo, por ejemplo, tiene una basílica donde ocurren ciertos fenómenos anómalos de tipo paranormal, ya que este Cristo Negro abre y cierra en ocasiones los ojos, lo que ha hecho que cada día gane a muchos más adeptos que quieren ir a observar este tipo de fenómeno. Y algo aquí bien curioso y es que cuando las personas van a visitarlo, pues no pueden salir de aquella basílica normalmente, normalmente, sino que tienen que salir caminando de espaldas, es decir, mirando siempre hacia el Cristo, recordándonos en muchas ocasiones diversos rituales esotéricos cuando se invocan a ciertas entidades. Por cierto, las FARC contrataron a un artista cubano, así como fueron cubanos los santeros que trajeron para favorecer sus intereses personales en la búsqueda de ganar el plebiscito convocado por el presidente Santos. Para finalizar este fragmento del Cristo Negro, pues tenemos un dato también interesante y es que desde que se anunció el día que se iba a realizar el plebiscito hasta la fecha del mismo, transcurrieron 33 días. Otra de esas cifras que están inmersas dentro de toda esta gama de números cabalísticos y que se usan numerológicamente para activar energías. Y bueno, les llama la atención de que en la masonería, uno de los grados más altos es el grado 33. Y bueno, esto sorprende ya que precisamente se acaba de nombrar a Juan Manuel Santos como el Nobel de la Paz. Un Nobel que sencillamente se le otorga a personajes que están dedicados de lleno a la masonería. Hemos de decir que el 33 es importante ya que ellos quieren imitar siempre a Jesucristo. Cristo fue crucificado a los 33 años de edad. Y si profundizamos en todas estas enseñanzas de tipo esotérico e iniciático, pues ellos siempre van a estar girando en torno también a números y precisamente el 33 está dentro de esos números. De hecho, en todo esto del esoterismo, la yoga, el despertar de la kundalini, pues tienen muy en cuenta estos números del 33. Ellos hablan mucho de las 33 vertebras de la columna vertebral y que son una especie de pasos, de portales, pues donde supuestamente la serpiente va subiendo, va escalonando hasta que llega a darle la iluminación a las personas serpientes. Ya hablamos de una serpiente en el capítulo 1, en la parte número 1 de esta investigación. En la masonería se habla de 33 grados, se supone que el iniciado va escalando en conocimiento y pues a medida que va andando en el conocimiento, va escalonando hasta que llega al número 33, que es cuando le llega la iluminación. Ya metiéndonos de lleno en lo que tiene que ver con la astrología y el acuerdo de la paz, debo aclarar aquí que yo no soy astróloga y tampoco pretendo promover el uso de la astrología, ya que esto va en contra, digamos, de lo que nosotros divulgamos desde hace ya bastante tiempo y si hago uso en estos determinados casos de ese apoyo astrológico, por decirlo de alguna manera, es a nivel investigativo para comparar por qué ciertos eventos, digamos de alguna manera, parecen coincidir con movimientos astrológicos de planetas, de estrellas, de alienaciones que por nuestro desconocimiento pues se nos pasa desapercibido y algo tan importante como es la política, pues llama mucho más la atención de que todos estos políticos tan importantes tengan que recorrer a astrólogos y brujos para lograr sus objetivos, es algo que digamos que a nadie se le mete en la cabeza y pues como veremos a continuación, todo esto raya cualquier tipo de lógica, aquí no se trata de pensar lógicamente, sino pensar como ellos, conocer sus motivaciones, conocer todas estas actividades ocultistas que usan a diario para sacar provecho y seguir dominando a la población. Nos hemos centrado en este momento en Colombia ya que ese proceso de paz está gestando para futuros proyectos a nivel mundial, entonces de ahí que digamos la importancia de esto que está ocurriendo en Colombia pues no es ajeno a ninguno de nuestros países. Nos encontramos entonces que no es casualidad que todos estos personajes pertenezcan a cierto linaje, a ciertas familias que por tradición han formado parte de la masonería, la masonería, que son quienes dominan prácticamente el mundo, lógicamente detrás de ellos hay otras estructuras, otras jerarquías, pero la más visible es la masonería. Y pues estos personajes que hemos visto que están en juego en esto del acuerdo de la paz, forman parte de todas estas estructuras, aunque la mayoría de personas no logren dilucidar como todas estas interconexiones. Según la astrología, para la época que escogieron la firma del acuerdo, pues era digamos como lo perfecto, ya que iba a haber una alineación con el planeta Júpiter y el Sol en la conciliación de Libra. Y pues lo que llama acá la atención es que, según los astrólogos, este es el periodo más ideal para uniones, para acuerdos, uniones matrimoniales, uniones financieras, uniones de negocios. Y pues aquí lo que se ve es que había un pacto entre la guerrilla y el presidente Santos, aunque en la misma astrología se dan diversas contradicciones, ya que pues aquí lo que prima es la voluntad humana y que fue lo que se impuso ese histórico 2 de octubre con el resultado del plebiscito, la fuerza espiritual, individual y colectiva que puede hacer que el rumbo de la historia pues se pueda cambiar. Pues también los astrólogos anuncian que esta época, así como es la más especial para todo tipo de uniones, ya que hace que sean más duraderas, pues es muy alto el porcentaje también de divorcios. Y con base en esto, pues es lo que encontramos con el ejemplo de Angelina Jolie y Brad Pitt, quienes eran una de las parejas más envidiadas de Hollywood y supuestamente una de las más estables y quienes pues anunciaron su divorcio. Encontramos que se decidió hacer la firma del acuerdo de la paz en la ciudad de Cartagena y descartaron de pleno cualquier otra ciudad. Y esto es porque según la astrología todas las ciudades están influenciadas de cierta manera también por los astros, planetas que de una u otra manera influyen a los habitantes de determinadas ciudades con ciertas energías. Por ejemplo, según los astrólogos no se podía firmar el acuerdo en Bogotá, ya que Bogotá está regido por el signo de Leo. Según ellos, Leo es más de los aristócratas, de personas que les gusta vivir bien y de hecho pues las personas que vienen de ciudades más pequeñas buscan un mejor futuro precisamente en Bogotá. Entonces allí era una ciudad que a nivel astrológico pues no se iba como a conjugar bien con todo esto que pretende el acuerdo de la paz, que es imponer socialismo, conformismo y permitir que una élite de salvadores socialistas sean los que tomen el control y esto no iba a estar allí acorde con esta ciudad. Encontramos que también Medellín fue descartada ya que según los astrólogos está dominada por el signo de Escorpión. A nivel de Escorpión, ellos dicen que esto hace que se luche más por las familias, de hecho la ciudad de Medellín fue una de las ciudades donde el no fue mayoritario como una manera de protestar contra los acuerdos de la paz que contienen ese venenoso concepto de la ideología de género y el feminismo que van en contravía de todos estos valores tradicionales de la familia. Así pues fue que eligieron a Cartagena ya que además Cartagena está regida según dicen los astrólogos por Acuario. Acuario que es el rebelde, el que más va a estar acorde a todos estos movimientos revolucionarios, guerrillas y todo este tipo de agrupaciones que van en contra de todo. En ese sentido también Acuario le aporta esto de la lucha por la paz, la lucha por los ideales comunes y pues esto es lo que más se adaptaba a esa imagen que se quería proyectar a nivel internacional. O sea, usando los planetas en ese sentido para influir no solo a nivel de Colombia sino a nivel nacional en la imagen que querían proyectar de las Farc. El Acuario, según los astrólogos, pues también le va a aportar un poco como de ese conformismo social, de la aparente lucha por los más débiles, los más necesitados. Pues aquí lo que vemos es que se está defendiendo simplemente a una minoría que son los gays, las lesbianas, los transexuales. Entonces, pues esto no cabe en la cabeza de nadie y si fuera de incluir minorías, pues tendrían que estar incluyendo otro tipo de minorías, por ejemplo, los de los sordomudos, por ejemplo, los niños ciegos, inválidos. Y aquí vemos es que se está aprovechando todo este boom y todo esto de la ideología de género, pues para seguir impulsando esa agenda. Y acá, bueno, volvemos a encontrarnos con estos números que mencionábamos al inicio, el 9, el 6, ya que la fecha para la firma de la paz estaba bien desconocida. Y apenas se vino a anunciar nueve días antes del 26 de septiembre. Se especulaba para ciertos días, estaban todavía a la espera y se podían aprovechar un eclipse que había en ese intermedio de tiempo. Y así fue como se decidió el 27 de septiembre, que a nivel cabalístico, pues quedaba a la perfección, ya que seis días después sería el 2 de octubre, cuando la gente debía ir a votar supuestamente el sí a los acuerdos con las FARC. Seis, nueve, volvemos a encontrar estos números. Acá lo principal es esa alineación con Júpiter y el Sol. La última vez que se encontró a Júpiter alineado con el Sol fue a finales de septiembre del 2004, en septiembre del 2004, que fue cuando el dictador Pinochet se declaraba inocente ante el juez, que es prácticamente lo mismo que pretenden hacer con esta agrupación terrorista, hacerlos aparentar de que son inocentes y que el resto era culpable de todos sus actos de violencia y derramamiento de sangre. Aquí nos encontramos también que cuando estuvo Júpiter alineado con el Sol en esta constelación de Libra, pues fue por allá al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Se declaraba oficialmente el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, que fue cuando se dio luego origen a la imposición del socialismo en Alemania y que dio como resultado la construcción del muro de Berlín. Pero entonces se equivocó Juan Manuel Santos al elegir las fechas del 26 de septiembre para la firma de la paz y el 2 de octubre para el plebiscito. Resulta extraño todas las movidas que se han estado presentando en estos últimos días. Es así como vamos a ver qué pasó el día en que él anunció que había llegado por fin a un acuerdo con la agrupación terrorista de las FARC. Esto ocurrió el 24 de agosto, precisamente 33 días antes de que firmaran el acuerdo de la paz en Cartagena. Como les decía desde un inicio, nada de estas cosas son casualidad, números y jugadas cabalísticas y movimientos de planetas, rituales que nos dejan asombrados, ya que aquí estamos hablando de personas que están usando todo el conocimiento ocultista que esté a su mano para poder dominar y controlar. El caso de Colombia es solo uno de los ejemplos de lo que se puede encontrar en cada país. En este día había una conjunción de planetas, Marte y Saturno, los cuales estaban alineados con la estrella Antares. Una alineación que vemos precisamente en este fotograma, en una fotografía que se tomó en la noche del jueves, desde Borlaska, Italia. Allí se puede observar a Saturno, a Marte y a la estrella Antares. Planetas que estaban en la fecha del 4 de julio de 1776, cuando se estaba anunciando la independencia de los Estados Unidos. Una conjunción que se repite para la fecha del 12 de junio de 1990, conocido como el Día Negro de Rusia o el Día de la Vergüenza, que fue cuando organizaciones comunistas y de izquierda pretendían declarar el Día de la Independencia de Rusia. Independencia que se daría dos años más tarde, también bajo la influencia de estos mismos planetas y la estrella Antares, curiosamente. Extrañas coincidencias que incluso se corresponden con la proclamación de la República de Egipto, el 19 de junio del 53, así como el 22 de noviembre de 1943, cuando se dictó la independencia de Líbanon. Así como marzo del 2014, cuando se declaró la adhesión de Crimea y Sebastopol a la Federación de Rusia, en un proceso de incorporación de la República de Crimea, y Sebastopol como sujetos federales de la Federación de Rusia, que tuvo su origen en el Oiro-Maidán, la Revolución Ucraniana, iniciada en el 2013, que culminó con la destitución de Viktor Yanukovych, en lo que para el gobierno ruso fue un golpe de Estado. Estamos hablando de un golpe de Estado, ¿qué sucedió cuando? Con estas alineaciones planetarias. En el caso de Crimea, esto se dio a partir de un referéndum de adhesión a Rusia. De manera coincidente, estos planetas como Saturno, que por eso es que lo denominan un planeta nefasto, siempre ha estado ligado a hechos catastróficos, como fue, por ejemplo, el incendio forestal que se dio en la reserva de Hanford, más de 500 kilómetros cuadrados destruyendo todo lo que había a su paso. Asimismo, encontramos eventos catastróficos donde Saturno ha sido el planeta que estaba regente en ese momento, como, por ejemplo, el primer desastre nuclear que ocurrió en marzo del 79 en Pensilvania. Fue el accidente más catastrófico que sea conocido en la historia mundial, que se dio en Chernobyl en abril del 86. Un evento inolvidable que hasta la fecha nos ha dejado ver una y otra vez sus terribles consecuencias. Curiosamente, la estrella Antares también estuvo alineada cuando estalló la primera bomba atómica sobre Hiroshima, ese fatídico agosto de 1945, así como la bomba que acabó con Nagasaki. Todos estos eventos no son fruto de la simple casualidad. Para concluir esta parte y ya finalizar el video, podemos observar que esto de la astrología, basándonos en estos movimientos que se han usado para el acuerdo de la paz en Colombia, pues tienen su paralelo en nuestros países, en Europa, en Norteamérica, en todos se han estado usando todos estos mismos lineamientos, digámoslo así. En todos se han estado usando estos movimientos astrológicos, que como decía, ellos tienen conocimientos milenarios, estas élites, masonería, etcétera, etcétera. Ellos manejan muy bien todos estos movimientos de planetas, pero básicamente lo que ellos conocen más que nada es esto de la guerra. De ahí que muchos de estos eventos que mencioné, pues tienen todo que ver con guerra y siempre van a estar relacionados con la guerra estos planetas que mencionamos. No en vano en estos mega eventos que hemos oído en los últimos años, que las torres gemelas, que los tiroteos en América, que los ataques terroristas en Francia, aquí en Alemania, han tenido todo que ver con estos movimientos de los planetas Saturno, Marte, Antares y es por una sencilla razón y es que la élite conoce cómo manipularnos a través del miedo. Y si ustedes investigan más a profundidad, pues se van a encontrar con que muchos de estos eventos han sido de falsa bandera y es porque en realidad ellos conocen más que nada cómo dominarnos a través de estas emociones, usando toda esta influencia de los planetas. Miedo. Miedo. Esto todo se resume en sencillamente miedo. En el caso de Colombia, en este instante se está queriendo imponer un acuerdo a la fuerza basando en el miedo. Les están diciendo que si no aceptan ese acuerdo, que ya rechazaron mediante el plebiscito, sencillamente van a volver a la guerra. Y hay mucha presión para que se acepte el acuerdo que ya rechazaron durante el plebiscito y es usando toda esta estrategia del miedo, aprovechando todos estos movimientos planetarios. Vimos esta semana la luna gigante y cómo ha coincidido con un accidente químico aquí con la BASF en Alemania, una planta de la BASF. Y como les decía, nada de estos accidentes son producto de la casualidad, todo está basado en todos estos movimientos de planetas para que se pueda lograr el mayor impacto a nivel psicológico. Y así mismo está ocurriendo con lo de los refugiados, con todo esto de metiéndonos miedo de que va a venir una tercera guerra mundial. Llevamos años escuchando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces mi recomendación es no dejarse llevar por todo esto que hemos mencionado aquí de que los planetas dicen que va a haber un golpe de estado, sino más bien empezar a pensar de cómo es que van a empezar ustedes, los colombianos, a liberarse de todo ese yugo de corrupción y de manipulación en el que están en este momento. También va para todos nosotros. En todos nuestros países estamos pasando prácticamente por la misma situación, solo que en el caso nuestro no son las FARC. En el caso nuestro son esta Islamización que se está llegando desde el Medio Oriente. En Estados Unidos estamos viendo una gran cantidad de eventos que sencillamente pretenden imponer una ley marcial, control de armas y todo esto, además de agigantar todo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Seguir con la guerra, la manipulación, pero detrás de todo eso, sencillamente hay guerras de poderes, así que no podemos seguir el juego de ellos por encima del bienestar común. Como conclusión final, les quería mencionar que a pesar de que todas estas personas tengan los conocimientos que tengan de ocultismo, de invocar entidades, demonios y todo esto, no podemos olvidar de que somos seres con libre albedrío. Y que si en muchos casos todos esos eventos ocurren, es porque sencillamente nos hemos convertido en los cómplices de todas estas élites y familias corruptas que solo tienen el interés de dominar y controlarnos. Así que a pensar un poco más, luchar por nuestros derechos, luchar para que no nos dividan más.